... Quiero dar la bienvenida en nombre del Aventamiento Humano, señores emigrados, a la Municipalidad Provincial de Tampano, señor Alcalde de Rengipo Campo, y a todos del equipo de profesionales que le acompañan, que se ha visto, ¿verdad?, en persona, que te va a dejar un recuerdo grande para el pueblo, a la Madre de Dios, y al vecino de los estamentos que nos ha dejado, ¿verdad?, pavimentado lo que se encontraba anteriormente, todo el barro en el estado que se encontraba. Y esto no va a quedar en la memoria de cada uno de nosotros. Agradecerle al equipo que le acompaña al señor Alcalde. Personalmente he visto un ingeniero, en la ausencia que el personal no estaba, con la carretilla en la mano. Esos señores profesionales que verdaderamente no pierden, que verdaderamente se han dado el tiempo, corto tiempo que han terminado. Y espero, señor Alcalde, esto se continúe. Y esto va a quedar en la memoria de cada uno de los abogadores. Y así se tiene que verdaderamente mejorar, Madre de Dios. Señor, realmente yo pido fuerte palmas para toda esta gente chamba que ha hecho realidad esta pavimentación. Para nosotros es una emoción y también es una alegría cumplirlo. Yo recuerdo cuando inauguramos a Mariano Melgar, se acercó una familia y nos dijo, señor, quisiéramos alcalde que se haga realidad Felipe Pinglo. Ya está Felipe Pinglo. Conecta a Mariano Melgar a Próceres y está bonito. Lo único que les pediría, por favor, conserven las áreas verdes. Manténgalo. Hay que proteger las áreas verdes. Ayúdenos, por favor. Entonces no hagan como en otros sitios. A veces sacan la basura linda acá y sacan la basura. No lo hagan. Cuando pase el carro basurero, ahí entreguen los residuos sólidos. Señores, con mucho cariño, hacemos entrega de esta calle para todos los vecinos quienes viven en esta zona. Yo cuando era niño pasaba por acá. Jugaba en este barrio. Entonces para mí es una alegría y emoción que todo milagro se está pavimentando. La parte principal que está frente a la posta también se va. Ya se está haciendo el perfil, el expediente. Para que el próximo año se haga, se ejecute. No se preocupen. Milagros al 100% va a estar pavimentado antes que me vaya de mi gestión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga. Forte palmas para todos. Gracias. Ahí tenemos a la señora que hace su agradecimiento a la primera autoridad de vida. Justamente ella muy contente, es la vecina muy alegre. ¡Voto, voto, voto! Gracias. Ahí tenemos a los funcionarios acompañando a nuestro alcalde, al presidente del asentamiento humano, señores de los milagros, ya le dieron el golpe, el rompimiento de Champagne, para la dimisión justamente de esta calle. A esta metracalde va a regar a todos, la alegría, la alegría de los vecinos, a personarse por favor los vecinos, vamos a acompañar, acompañar, en este día de alegría, el júbilo, la calle muy bonito, el jirón Felipe Pinglo. Acompañar a ver los vecinos, a los funcionarios, a la directiva del asentamiento, señora Mujerado. Ahora el cortecita. Muy bien, así se dio la inauguración de este jirón Felipe Pinglo Alba. Yo sé que todos los vecinos de este sector, pues deben estar contentísimos de poder tener ya esta calle asfaltada, para que tengan un mejor acceso a este lugar, ¿verdad? Y es así como ya se viene modernizando nuestra ciudad, con distintas calles que se vienen pavimentando, esto con el fin de dar un mejor estilo de vida a la población, para que sus accesos sean, pues, tengan mayor facilidad. Pues aquí dejamos estas imágenes de la inauguración del jirón Felipe Pinglo, en la ciudad de Puerto Maldona.